¡Meme chulos y meme chulas! ¿Cómo están? Ya estamos al chile diciendo las cosas el día de hoy, en este lunes, lunes, lunes 14 de octubre. Fíjense que en Puebla, el día de hoy vino Margarita Zavala con su esta Asociación de México Libre. Y pues ya saben, están en este intento de las asambleas por cumplirle al INE. Les voy a relatar un poco lo que fue, lo escribimos en la columna para MTP Noticias, pero hubo algunos comentarios que surgen a raíz de la columna y quiero justo comentar esos. Viene Margarita Zavala y hace, esta es la segunda reunión, asamblea que hace en Puebla, la hace en el Distrito 9. El Distrito 9 yo lo pude coordinar cuando trabajaba en política y fue uno de los distritos que más trabajé, que fue el Distrito 9. Es un distrito muy grande, es un distrito que había sido priista hace muchos años, en la época Mario Marini para atrás. Pero a partir del moreno-vallismo su tendencia fue 100% panista, fue una tendencia panista muy arraigada. Pero todavía los diputados locales eran priistas hasta la elección del 2015, que la vuelve a ganar el pan. La gana el pan, sorprendente, ¿no? Fue una elección que en ese momento todos dijimos fue tan sorprendente como la compra de votos, que se hicieron las mismas traiciones del equipo cercano a la candidata del PRI verde en ese momento, Juani Maldonado. Es un distrito muy grande, Colinda ya casi, casi con Tlaxcala, abarca la central de Abastos, tiene una junta auxiliar de la Libertad, San Pablo-Suchimehuacán, son juntas auxiliares grandes. Hay una colonia que se llama San Jerónimo Calera, es una colonia que no tiene... Pues hagan de cuenta que hay pavimento en algunas partes y de ahí en fuera sigue siendo terracería. En su mayoría es terracería, servicios y por ahí ahí sí, por algunos otros lados no, conforme avanza la colonia. Pues las mismas dificultades que nos encontramos con algunas colonias que ya están a las afueras de la ciudad, que ya casi, casi son rurales, pero no lo son, son colonias urbanas, olvidadas por los gobiernos, por cierto. Y además contempla gran parte de lo que son las ánimas, las fuentes, son unas colonias, colonias más o menos nice, por así llamarle. Pero entendamos que gran parte de la votación de este distrito se concentra justamente en las juntas auxiliares. Juntas auxiliares como San Pablo-Suchimehuacán, Juntas como la Libertad, Juntas Auxiliares en su mayoría, y además, pues en estas, este, pues en estas colonias más populares que las demás. Pero hoy Margarita Zavala decidió venir a la otra parte del Distrito 9, que es Las Ánimas. Es una colonia, pues nice, este, la conocida, muy conocida en Puebla, y fue al Kinder María Luisa Pacheco. Ok. Yo ese Kinder lo conozco porque yo estudié, entonces no, como siempre les he dicho, yo no niego que en su momento mis papás hicieran todo por mandarme a las mejores escuelas desde el Kinder, y una de esas fue María Luisa Pacheco, entonces conozco la colonia, conozco el Kinder, conozco, incluso conocía a la directora, María Luisa Pacheco, no sé si sigue con vida, cuando yo estaba muy chiquita ya estaba muy grande la señora, pero bueno. Decide ir a este Kinder y hacen la reunión. En resumen, fue una reunión a cuentagotas. Entonces llegaron poco a poco las personas, se había vencido el tiempo y tenían 290 personas, que no era el límite, acuérdense que tienen que ser 300 por asamblea. Entonces le piden al INE una hora más para juntar a las personas que les hacían falta. Se tardan una hora en juntar a las 10 personas que les hacían falta para llegar a las 300 que le requiere la asamblea en este Distrito 9. Entendamos que en el discurso de Margarita Zavala, dice que esta es la segunda asamblea, la primera fue en el Distrito 10, y en el Distrito 10, y en el Distrito 10, que es su primera asamblea en Puebla, pues cometieron algunos errores, no les fue tan bien como esperaban, hablando de un Estado panista, claramente, que tiene una tendencia panista desde hace muchos años, que ahora es morena, pero no les fue tan bien. Y dice Margarita Zavala en su discurso, que de lo que pasó en su primera asamblea en el Distrito 10, aprenden y ahora quieren, pues con esta asamblea en el Distrito 9, continuar mejorando el trabajo, etc. Pero a mí me brinca mucho el hecho de que Margarita haya decidido ir a un guínder. Se me hace cínico, se me hace cruel, y se me hace bastante curiosa la elección del lugar de Margarita Zavala. Elige un guínder cuando es ella la familiar, la pariente directa, de quienes son dueños o eran dueños de la guardería ABC, la de la tragedia de los niños, ¿sí? Todos nos acordamos de la guardería. Se me hace cínico que Margarita Zavala quiera llegar a los kinder a hacer sus reuniones. Cuando Arturo Saldívar dijo que recibió presiones de su marido para dictar el fallo de la guardería ABC y del caso Florán Cáceres, se me hace cínico, se me hace burdo, se me hace un insulto como tal este tipo de prácticas. De los comentarios que recibo a partir de la columna me dicen que pues México Libre todavía no es un partido y que por qué criticar estas prácticas de irse a los lugares cómodos, a los lugares nice, si es normal, si eso es lo que hacen todos los partidos, que incluso lo hizo Morena en su momento cuando intentaba hacer partido político. Les voy a decir, sí, efectivamente, son prácticas de todos los partidos irse a los lugares cómodos, pero se les olvida dónde están los votantes. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de seguir aplaudiendo estas prácticas? ¿Por qué no va Margarita Zanuala a su asamblea en Sao Paulo, Xochimé, Huacán? ¿Por qué no fue a la libertad? ¿Por qué no fue a Jerónimo Caleras? ¿Por qué no fue a una de las colonias donde hay necesidades mucho más críticas, como servicios, que las que podrían tener en las ánimas? Porque las ánimas necesidades seguramente tienen, no digo que no, pero son necesidades más involucradas en seguridad, tráfico, son colonias mucho más urbanas. ¿Qué hay de estas colonias? Ellos no merecen ser representados, ellos no merecen conocer una opción política. O, la realidad de todo esto es que simplemente quieren captar a estos ciudadanos con los que se sienten identificados para alcanzar el hueso. Y ese es el asunto. Que estamos tan acostumbrados a que los políticos quieran alcanzar el hueso, que se nos olvida cuestionarlos. Se me hace también muy criticable el hecho de que los legisladores no estén viendo por una reforma electoral. No hablo de los diputados federales. ¿Y por qué voy a mezclar los temas? Es muy simple. Amigos, es increíble que sigamos teniendo los mismos políticos de siempre, queriendo ocupar los mismos cargos de siempre, cuando ya han ocupado cargos toda la vida. Es absurdo que no se le dé paso a las nuevas generaciones. Es más, es todavía peor que a las nuevas generaciones las quieran hacer menos, y no siquiera les enseñan o exista este intercambio entre generaciones para compartir lo que es experiencia y nuevas ideas. Tenemos muchos jóvenes y activistas que no han participado en la política porque no han tenido espacios, porque no se les ha dado chance, porque les han dicho que para llegar a un cargo necesitan un padrino, necesitan abrir las piernas, que necesitan la lana. Se les ha dicho que para ser políticos necesitan cuestiones externas que nada tienen que ver con el servicio público. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no le entro así, ¿por qué? Porque no es servicio público, eso no me interesa. Pero ahí tenemos a los mismos políticos de siempre queriendo ocupar los cargos. Y eso va con cargo a nuestro erario. Porque yo no entiendo por qué no Felipe Calderón, pues no sé, pone una empresa, pone un negocio. ¿Por qué no Margarita Zavala? Pues seguía con su asociación, ella estaba muy contenta con su asociación, pero no, es Felipe Calderón el que tiene esta hambre de poder, esta necesidad de llegar y de alcanzar el poder, porque, bueno, me queda claro, no tuvo suficiente con los seis años que nos pasó a torcer en su administración. Lo que pasa hoy en Michoacán, de estos 14 oficiales que resultan, pues en este, pues en este antentado, vamos a llamarle, efectivamente es un resultado de la administración de Felipe Calderón, y les voy a decir por qué. Porque Michoacán, Tamaulipas, son de los grandes errores que Felipe Calderón, en vez de solucionar, empeoró. Mucho lo he criticado y les he dicho infinidad de veces. La estrategia de Felipe Calderón en su administración, lejos de ser una solución, se convirtió en un gran problema. Que la administración de Enrique Peña Nieto no pudo solucionarlo porque no tuviera una estrategia, sino porque, pues había convenios y había pactos con la administración anterior. Para no hacerlo. Entonces continuaban las estrategias y continuaba la implementación de Felipe Calderón en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por eso lo veíamos tan callado, ¿no? Por eso Felipe Calderón no decía nada en la administración de Enrique, porque pues prácticamente era lo mismo, se perdonaban los mismos impuestos, era la misma estrategia de seguridad, era exactamente lo mismo. Y como no, señores, sí, en la administración de Felipe Calderón, los funcionarios de Pemex que estaban contratados en la administración de Calderón son los que reciben sobornos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Porque desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Felipe Calderón era presidente, ellos ya habían pactado vender al país con el proyecto Visión México 2030. Entonces se me hace cínico que voltemos a ver a estos políticos y que tengamos una opción como México Libre que quiere llegar a decirnos que es la solución a todos nuestros males, cuando si regresamos en el tiempo lo único que nos encontramos son que en vez de hacer soluciones generaron más problemas. Y no nos debemos de conformarnos y no nos debemos de quedarnos callados. Invito a todos los que me ven, amigos, memechulos, memechulas, a que hagamos de verdad un gran momento de reflexión, porque los partidos políticos todos están en crisis. Moreno no tiene líderes de peso, y me van a disculpar, pero lo que está ocurriendo en este momento dentro de Morena no va con la ideología de su creador, no va con los ideales de la formación del partido, no va. Simplemente no va. Lo que ocurre en Baja California con Jaime Bonilla es un arrebato y un atropello a la Constitución. ¿Y quién es Jaime Bonilla? Un republicano, un panista que se disfrazó de Morena. Y el gran problema de Morena, como siempre se los he dicho, es que entre ellos está su oposición. No es el PAN, no es el PRI, no es PRD, no es Movimiento Ciudadano, son ellos. Son ellos mismos los que han generado su propia oposición, porque no tienen líderes. Me decían la vez pasada, es que sí están formando cuadros. ¿Dónde están los resultados de esos cuadros? ¿En dónde están esos perfiles? No están posicionándose. Esos perfiles que están formando prácticamente parece que no tienen ni voz ni voto. No, parecen que están en una escuelita como la escuela del cuadros del PRI, que estaban en una escuelita y que creen que por estar en la escuelita ya son políticos y que creen que porque están en un partido grande pues ya la armaron. Y no, se les olvida lo básico que es el servicio público. Y se les olvida que tienen que estar activos y que tienen que criticar y que tienen que estar con la gente y que tienen que hacerse notar y que tienen que hacerse de un perfil no por estar en un partido, sino por ser ellos. Pero Morena no lo ha entendido. ¿Qué pasa con el PAN? Su destrucción es inminente. No sirven. No son una oposición. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Lo mencionaba en la mañana con los amigos de Sin Censura. Parece que los panistas tienen esta visión de peco, la riego, la cago, pido perdón y se me olvida. Entonces, sí, ay Dios Padre, sí, no, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Hoy Andrés Manuel es que... Y ya se les olvidó todo lo que hicieron. Y se les olvida que sus administraciones y que sus gobiernos, los que actualmente encabezan en los distintos estados de la República, son en donde hay más violencia. Se les olvida. Quieren que todo lo resuelva el Ejecutivo Federal. ¿Y qué hay del PRI con Alejandro Moreno Cárdenas? El exgobernador de Campeche que jactaba a Campeche de ser, no sé, la solución, el mejor gobierno de todo el mundo. ¿Y cuántas veces no les hemos dicho, en este canal hay videos que pueden meterse? Váyanse al historial de nuestros videos en este canal. En donde hemos hablado de las estafas de este muchacho. De cómo es que pasó una carrera que cualquier político joven quisiera tener. Estar en el partido, tener cargos políticos en el partido en el que militas. Y después brincar a ser diputado federal, después brincar a ser senador, luego gobernador, y ahora presidente nacional de tu partido. Es la carrera que cualquier joven que incursiona en la política quisiera tener. Pero no podríamos cuestionarla, porque bueno, los padrinos los tiene. Y hoy quiere este exgobernador que abandonó a los campechanos, porque los abandonó. Que del dinero que recibía de las obras, se quedaba con el 80% y dejaba el 20%. Que nunca, que es imposible pedirle pruebas y que es imposible pedirle facturas a su administración, porque ni siquiera tienen CFDI. Imagínense, ¿no? No tiene CFDI el gobierno de Campeche y no podían entregarnos las facturas porque la respuesta que nos daban era que no las podían, no estaban ellos para hacer las cosas a nuestro modo. Y no es que fuera a nuestro modo, es que así estaban las solicitudes. Pero bueno, no podíamos pedir pruebas de los contratos o de las facturas. No podíamos comprobar con números y facturas la cantidad de dinero que le destinaba a los medios de comunicación en Campeche para que hablaran bien de él, para que no dijeran que cerraba las principales carreteras para pasear el Lamborghini. ¿Qué? ¿Cuántos años nos dijimos de su Casa Blanca en Campeche? De 7 mil metros cuadrados, su casota. Pero no podemos decir nada. Y el PRI se siente autoridad moral. ¿Ok? ¿Pero qué hay de México Libre? Este intento de partido político. Encabezado por dos personas que ya tuvieron cargos, que una fue candidata, perdió, me queda claro que no tenía ni, no podía ni competir Margarita Zavala, pero fue candidata porque el marido quiso. Que nos dimos cuenta todos que esa era una imposición de Felipe Calderón por regresar al poder y porque Felipe Calderón vio que nadie más le podía hacer la competencia y creyó que su esposa iba a poder con el paquete y nos quedó claro que no pudo. Y ahora quieren hacer un partido político. Pero tenemos a todos los daños colaterales, como él los llamó, de su administración. Tenemos a los chicarios armados hasta los dientes del TEC de Monterrey, como él los llamó a estos, a Jorge y Javier. Tenemos a los niños de la guardería ABC. Tenemos a los migrantes centroamericanos que fueron víctimas de tráfico de personas y tráfico de órganos. Tenemos el caso de la señora Wallace, que se dio en su administración. Tenemos casos documentados de tortura que se dieron en su administración bajo sus instrucciones. Tenemos todo esto documentado. No prácticamente Felipe Calderón fue un terror literal en su administración. Y hoy quiere regresar a hacer un partido político para ser diputado en el 2021. Nadie actualmente es autoridad moral. Ningún partido político. Y nosotros los ciudadanos somos los que tenemos el poder de criticar y de cuestionar. Y me da mucha tristeza ver cómo hay unos que dicen pues es que si así siempre lo han hecho ¿cuál es la crítica? La crítica es justamente esa. Que no podemos seguir permitiendo que lo mismo que se ha estado haciendo siempre se siga haciendo. Porque entonces ¿en dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia si nosotros no exigimos, si nosotros no criticamos, si nosotros no hacemos conciencia? ¿En dónde queda esta forma de hacernos responsables de nuestro país? Entendamos lo siguiente y siempre se los he dicho. Mientras las sociedades se quieran alejar más de ser una solución para los problemas que tienen su gobierno se conviertan en un problema. Y mientras sigamos con esta mentalidad conformista de no criticar y de no cuestionar porque pues siempre ha sido así. Jamás vamos a cambiar el curso de la historia. Quiero cerrar con un ejemplo claro de alguien que ha sido coherente pese a todo lo que ha tenido en contra que es el Mijis. Hoy renunció al PT. Al partido que lo postula. Lo critican y le dicen que pues solamente usó el cargo o se usó el partido para llegar al cargo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo fui una persona que yo cambié de un partido a otro porque yo entré al partido pensando que era la solución. Yo entré al partido por ideología. Pero cuando estás en el partido te das cuenta que la ideología no existe. Te das cuenta que las personas que están en los partidos ni siquiera respetan la ideología. Que solo usan la ideología para los discursos y para sus proyectos y para las elecciones. Para armar los discursos. Pero nada más. No usan la ideología de los partidos para actuar, para representar, para legislar. No la utilizan. Entonces, cuando uno se da cuenta tiene dos opciones. O entras en este juego de ellos de decir, bueno, la ideología vale un reverendo cacahuate. Voy a seguir en el partido porque pues aquí estoy. O te sales. Porque dices, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es lo que yo pensé. ¿Sabes qué? Con permiso. Y es 100% legítimo. Que es completamente diferente al me salgo de un partido y me meto a otro porque aquí ya tuve un hueso pero no me quieren dar y me voy a este a ver si aquí sí me dan hueso. Y me voy al otro porque aquí no me quisieron dar hueso y me voy al otro. Es muy diferente. Como siempre les digo, las motivaciones detrás de las causas cambian por completo el sentido de la causa. Entonces, lo que hace hoy el mijis es decir, a ver, yo renuncio al PT porque yo no estoy de acuerdo con los procedimientos, con la corrupción, con la maquinaria que está... Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Me van a disculpar. Yo mejor me voy porque yo no quiero ser parte de un partido porque es así y así y así. Y el mijis ha sido consciente y ha sido coherente con muchas cosas. Pese a tener mucho en contra por su imagen, que porque le dicen chico banda, que porque ex delincuente, a mí me van a disculpar pero tal vez el mijis es un ejemplo de los políticos que necesitamos hoy. Gente que no se siente y que no es perfecta y que no intenta ser perfecta pero que desde la imperfección y desde los errores aprende e intenta que los demás sean mejores, que intenta representar a las personas siendo neta, siendo real. Necesitamos más políticos y más personas que quieran dejar de pintarse como los políticos perfectos, como los ejemplares ciudadanos cuando son los primeros que cometen los errores y los esconden y pagan millones para esconderlos. ¿Cuántos casos no hemos visto de políticos corruptos, de políticos sin escrúpulos, de políticos acusados de violaciones, de políticos acusados de agresiones, de políticos que han matado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Y vemos al político vestido de traje con su corbata bien limpiecito, bien lindo, bien todo, ¿no? Bien perfecto, no una imagen inmaculada, imagen que les cuesta entre 20 y 30 mil pesos mensuales porque tienen que pagarle a alguien para que les diga cómo ver si inmaculados porque no lo son. Ya va siendo hora de que nosotros también cambiemos esta idea de pensar que los políticos deben de ser la imagen y semejanza de la perfección porque si algo nos ha quedado claro y más en México es que no son perfectos. Si algo nos ha quedado claro en este país es que los políticos han sido delincuentes muchos años, no todos, pero sí muchos, en realidad muchos. Y ya va siendo hora de ser críticos y de ser netas, de ser originales. Ya va siendo hora de tener políticos con los que de verdad te identifiques. Políticos que digas bueno, a ver, este güey la regó, tuvo sus errores, bla, 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 pero está siendo consciente, está siendo coherente y está trabajando y me está diciendo lo que está haciendo y acepta la crítica y te responde y ahí está. Ya va siendo hora de que nosotros empecemos a cambiar esta dinámica de pensar. Ya va siendo hora de que dejemos de conformarnos con él. Pues si siempre lo han hecho así porque es la crítica. No, la crítica es justamente esa. Ya va siendo hora de que se dejen de hacer las cosas como siempre se han hecho y decir es que está bien porque así siempre ha sido. Ya va siendo hora que ustedes amigos que me están viendo, que me ven en YouTube, que me ven en Facebook, dejemos de creer en este conformismo y de que empecemos a involucrarnos más en la política. Ya va siendo hora de que dejemos a los bonillas fueras, de que dejemos a los calderón afuera, de que dejemos a estos políticos de pipa y guante afuera. ¿Para qué queremos gente que se ve inmaculada y perfecta cuando bien pueden ser unos asesinos, cuando bien pueden comprar y pueden pagar para robarnos, mentirnos, traicionarnos y hasta vendernos? ¿Cuántos de ustedes de verdad quieren un cambio? Si de verdad quieren un cambio, ya va siendo hora de que lo hagamos y ya va siendo hora de que nos empecemos a ser responsables de lo que nos toca. No podemos exigirles a los gobiernos si no empezamos a cambiar nosotros y no podemos no cambiar nosotros cuando estamos viendo el contexto político como está. ya saben que les digo las cosas al Chile y amigos, compartan este video. Vale la pena que más políticos lo vean, que se involucren las personas en la política porque es una obligación. Ya siendo hora de que nosotros hagamos la diferencia y de que empecemos a sacar a estos perfiles que no nos están abonando nada. Ya va siendo hora de que dejemos de ver los mismos rostros en la política ocupando cargos siendo diputados, siendo senadores y luego volviéndose presidentes municipales y luego religiéndose. Y les pedimos a los diputados federales que le pongan especial atención a una reforma electoral que es urgente, innecesaria. No solo se trata de organizar elecciones, no solo se trata de reducirle el presupuesto al INE, se trata de hacer una reforma electoral en donde ya no se reelijan cargos, en donde si ya ocuparon y hicieron carrera política, se le va ahí. En donde ya no se les permita estar, regrese y regrese y regrese a cargos públicos cuando ni siquiera nos dieron buenos resultados. Ya va siendo hora de diputados de que ustedes también dejen esta grilla interna y se pongan a chambear. Ahí se las dejo y se las paso al costo. Yo soy Meme Yamel, esto es al Chile. Suscríbanse, manitas arriba, comentarios aquí abajo, síganme en redes sociales como arroba memeyamelca. Sí, si me llamo, se los he dicho mil y un veces, ya saben que decimos las cosas al Chile, porque amigos, alguien tiene que hacerlo. Adiós.